Muchas veces, al despertar, lo que tienes que decirte es Carpe Diem. Hagamos aquí y ahora lo que tenemos que hacer, vivamos aquí y ahora lo que hay que vivir, sintamos lo que hay que sentir, veamos tanto que hay que ver. Y en este Carpe Diem te saludo, Ernesto Peña, y tu reflexión esta mañana, siempre esperada, siempre bienvenida. Buenos días. Me da mucho gusto saludarte, querido Pedro. Gracias, igualmente, hermano. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, parece que hay un pequeño lapso ahí en la conexión. Espero que se me esté escuchando bien, es miércoles, mitad de semana, querido Pedro. Y en medio de los fríos repentinos y la densa oscuridad de las últimas noches del invierno, el rosal del jardín ha empezado a dar sus rosas. Es atrevido, Pedro. Hay que ser atrevidos. El rojo intenso de sus flores pone la primera nota de color a un entorno mexicano francamente gris, lleno de reto, lleno de incertidumbre. No solo porque la última parte del invierno podría traer todavía una helada sorpresiva que acabe con las rosas de ese rosal, sino porque nuestro México, nuestro querido México, está haciendo muy malas cosas. Las malas decisiones de las últimas horas, sobre todo, son perturbadoras. Pero no son definitivas, no lo son. Es cierto, los legisladores del presidente, dando la espalda al país, han autorizado un retroceso de medio siglo y México podría volver a la época del carbón y del combustóleo con su enorme contaminación y destrucción del medio ambiente y con la amenaza de que subirá el precio de la luz, el monto de los subsidios y, desde luego, se irán las inversiones. Todo esto es un peligro real, pero todavía, todavía no es un hecho. Tengo confianza, Pedro, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará valer su sensatez y su autonomía y su compromiso con el país y acabará por revocar esta nueva ley eléctrica. Vamos a ver, entre tanto, entre tanto, querido Pedro, hagamos como el rosal del jardín, que se atreve a dar sus primeras rosas en medio del riesgo y la incertidumbre de las últimas noches de invierno. Hagamos cada uno lo nuestro todos los días. Hagamos todo lo que nos corresponde al tope de nuestra capacidad y corrijamos, corrijamos ahora, corrijamos ya todo lo que está a nuestro alcance corregir. Y aprovechemos el día, cada día. La vida es compleja, muy compleja. La convivencia humana es complicada. No la compliquemos más. Si no has encontrado, México, a la persona indicada, por ejemplo, pues diviértete con la equivocada. Si la vida te da la espalda, pues dale una nalgada. Si has hecho algo mal, pues admítelo, admítelo, corríge lo antes posible, ofrece una disculpa sincera, sincera. Y sigue viviendo, sigue viviendo. Para lograr un objetivo, México, querido, es necesario soñar. Así que no pierdas el tiempo. Sueña, cree, vive hoy, activa tus sentidos ya. Carpe diem, México. Carpe diem, no bajes la cabeza. Si un día la persona que amas te es infiel, por ejemplo, y estás pensando en tirarte por la ventana, recuerda que te pusieron cuernos. No alas. La vida sigue. Si algún día sientes un gran vacío, pues come, porque probablemente lo que tienes es hambre. Vive la vida que es un festival de locos y todos estamos un poco locos. Y si de verdad quieres hacer un bien al país, entonces vota. Prepárate hoy, aquí, saca tu INE. Prepárate ya desde hoy y vota el 6 de junio. Y por favor, asegura que Morena no sea mayoría en el Congreso mexicano. Bueno, necesitamos un Congreso mexicano autónomo. Necesitamos un Congreso mexicano autónomo. Nos está haciendo mucho daño tener un Congreso mexicano a las órdenes del presidente. Hace el bien, México. Siempre es mejor hacer el bien. Y como la rosa del jardín, atrévete a vivir a fondo. Saca provecho a cada día. Cada día, México, es una inédita y novedosa página de este inmenso libro que escribimos todos y en el que todos somos escritos. Siempre nos toca una luz distinta, un aire distinto, otro talante de las cosas, otro modo de las personas que aunque sigan llamándose igual, cada día son un poco distintas que el día anterior. Y nadie te puede venir a decir, aún en el peor momento de tu vida, que no pueda ser hoy el día de tu enamoramiento más grande o el día de la visita de esa idea que andabas persiguiendo o el día de la revocación de la ley eléctrica. Por eso, atrapa el día. Cada día, aprovéchalo. Carpe diem, México, y búscale sus mejores guiños. Hecho esto, ponte a vivir con la certeza de que todo puede ocurrir aún, aún lo más bueno e inesperado. Carpe diem, Pedro. Carpe diem, amigo. Hay que vivir intensamente. Y este principio existencial nos tiene que llevar a actuar, porque el carpe diem no es nada más sentarse a contemplar, sino es el llevar esto al terreno de la acción bajo un principio de agradecimiento. Estamos aquí y ahora somos. Y mientras somos, hacemos. Y mientras hacemos, estamos vivos. Y te abrazo siempre. Y cada uno tiene su propio papel que jugar, sus propias responsabilidades que atender, sus propios errores que corregir. Hay mucho que hacer todos los días, así que no perdamos el tiempo.